La Tierra Profe, dime Si yo le digo a Estados Unidos, ¿qué le viene a la mente a usted? ¿Qué me viene a la mente? Me viene a la mente imperialismo, bloqueo, terror, guerra, parol, McDonald's, comida, carne, dólar, MLC Ay, perdón, perdón, me alteré No quiero saber nada del imperialismo Ay, Dios mío Bien, niños, trajeron el trabajo práctico que había que entregar hoy Carlitos, ¿lo trajiste? Profe, yo lo traje Yo lo traje la foto con un logro de la revolución y ponerle un nombre a la foto, eh A ver, Carlitos, párate Ahí expone la foto A ver, Carlitos, ¿qué nombre le pusiste a tu foto? Bueno, profe, mi foto se titula Canela en rama A ver Sal de la aula Sal de la aula ahora mismo Es falta de respeto con nuestro presidente, Carlitos Sal de la aula Tú sabes que por esto puedes ir preso, eh Tú y la enturbada de tu mamá Salga de la aula Mira que estos contribuyos sonarios tienen ideas No, 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 no Gracias.